Hola amigas, hola amigos, este es un vídeo rápido, aprovechando que saqué los batimóviles de la caja donde los tengo guardados para hacer unos pequeños shorts quiero mostrarles todos los batimóviles básicos, todos los modelos que hay de la marca Hot Wheels exclusivamente y también por ejemplo estos tres que son de una escala un poquito más grande que son de la marca Corgi solamente tengo estos tres, son de una colección que salió hace como 6 años que eran como 20 batimóviles y algunos carros de villanos, este en particular es el que más me gusta, está muy bonito y como les digo son de una escala un poco más grande a lo que son los básicos de Hot Wheels y estos tres que son de la misma escala que son de la trilogía de Nolan, la acróbata, el vampiro y la motocicleta que sale en la segunda película en The Dark Knight, estos venían en una edición especial del DVD una edición conmemorativa, traía estos tres de regalo que pues si me preguntan a mí, esta es mi favorita los colores, el diseño, los detalles, trae llantas de goma, está muy padre pero en general los tres están muy bonitos y son de similar escala a estos de Corgi ya de este lado empezamos con las versiones básicas de Batimóvil este que venía en un pack, en un 2 pack específicamente de la película de Batman v Superman no es como tal un Batimóvil, yo lo agregue a la colección porque pues tiene los detalles ahí este es el de... este... este es el de la película de Batman v Superman este sí es el que sale ahí, este... este sí es el que sale por ahí en la película conduciendo Ben Affleck este que sigue es el de la serie animada de The Batman que salía por ahí en Cartoon Network ellos la producían en Mancuerna con Warner ahí está, ya tiene algunos añitos que salió también ya han salido algunas variaciones este es el último modelo que acaba de salir este es 2023 hay una versión anterior negra con los vidrios azules pero esta es la nueva, la que salió hace algunos días ya en las tiendas es de la película Batman Forever este de aquí salió el año pasado es el de Batman de Battinson es el de la película donde sale Robert Pattinson como Batman con Matt Reeves de director este Batimóvil no sé si sea de alguna caricatura alguna película este es el exclusivo de Matchbox salió hace algunos años hay una variante en plateado está muy bonito la verdad es de mis favoritos y no sé si haya salido en algún medio la verdad pero este es el que sacó Matt Butch es muy difícil de conseguir creo que es de los más difíciles este es el de Batman Brave and the Bold o Batman el valiente también esta es una variante de color sus vivos originalmente son en rojo y naranja pero está muy padre es muy parecido a este si se fijan tiene como tiene un diseño similar en cuanto a los alerones y las alas de murciélago que tiene ahí atrás este azul que está aquí salió también hace como tres años este no lo recuerdo de algún medio en específico si sea de algún cómic si sea de algún caricatura o cine creo que solamente fue un diseño en particular para seguir extendiendo la liga de este hay variantes en plateado y en dorado aquí está el acróbata de Batman Begins de Christopher Nolan el Batman de Christian Bale esta fue la primera versión que salió en pintura con camuflaje este que ustedes ven aquí es el Batman Cruise de este ya no volvieron a salir variaciones ya no hubo otras ediciones en diferentes colores al menos no me ha tocado verlas y también es de los que sale muy poco la verdad el diseño no está tan padre este submarino que sale en un pack de cinco autos de Batman pero en colores azul y negro yo lo incluyo en la colección pues porque ya lo agregaron en esa colección así que este tiene cuatro variantes de color esta es la color negro este que está acá es el de Bat de la serie animada esta es la segunda versión salió una primera versión en negro también salió una en negro con vivos en rojo y en azul pero esta es la color gris metálico o gris mate vean esta venía con su base ahí está con con el logo de Hot Wheels en la basecita muy padre también este es de mis favoritos este otro que está acá es una versión de Batman versiones infantiles que salieron para la liga de la justicia este es el Batman Live que también de este hay muchas versiones con los vidrios y los rines en azul en vivos en azul este le llaman Batman Live porque estuvo basado en una obra de teatro que estuvo muchos años ahí en Broadway este es el de Bat que sale en la trilogía de Nolan si se fijan es en color azul el original es en negro y sale en la película de Batman la de The Dark Knight Rises donde sale Bane la que cierra la trilogía de Nolan este es el Batimóvil de la serie animada producida por Tim Sale y Paul Dini también es uno de mis favoritos este es el original la primera versión en negro con vivos en gris y los cristales de sus ventanas en azul muy padre también este que sigue creo yo es el que más variaciones tiene es el clásico el de la serie de televisión de 1966 con Adam West este abrió uno que se asemejara mucho al diseño original vean con los cristales en azul todos los detalles y vivos en rojo ahí está este otro es una versión infantil también de esas que vendían por la película de Batman v Superman venía en un pack este que es el de Bat que sale en la película de Batman v Superman es el vehículo aéreo que saca Ben Affleck que vean su base está muy bonita también para que ustedes lo puedan posar ahí no a nivel de piso que se vea elevado tenemos esta van con el arte de Alex Ross parte de una colección que salió hace como tres años también conmemorando al artista Alex Ross que es un gran dibujante de los cómics pues aquí esta es la versión de Batman como tal no es un Batimóvil pero pues me gusta agregarlo a la colección esta versión de Batimóvil como con armadura tampoco sale en la película salió por la película Batman v Superman es una versión premium que salió ahí para la película luego tenemos este que también salió hace muchos años este es de los más difíciles de conseguir lo agarré yo en un bazar cuando vivía en la ciudad de Uruapan ahí estaba sueltito y es muy difícil conseguir hasta imágenes en internet lo he buscado y no nunca lo he encontrado este que es similar al de Batman v Superman pero este que es el de Justice League la única diferencia es que por aquí tiene un cañón con el que pues podía disparar este más cosas este es el color negro el original aquí está el acróbata ya pintado de negro ya la versión final que sale en la película de Batman v Kings y en The Dark Knight este es de la trilogía de Nolan si ustedes lo recuerdan este para mí es el Batimóvil más icónico el de Burton realmente creo que puedo decir que es mi favorito aquí tiene vivos en gris y en naranja pero originalmente es en negro y esta parte de aquí de los escapes es en color gris y esta parte de acá también es en color gris pero ahí está esa es una de las variaciones este es el Bat Pot que sale en The Dark Knight la segunda película de Nolan donde sale el Joker ahí está la motocicleta que si se fijan es de menor tamaño a la edición conmemorativa que sale del DVD este es uno de los primeros Batimóviles de la línea Hot Wheels se le llama Affinity la verdad no sé por qué no me he puesto a investigar por qué pero es una de las primeras versiones creo que la primera versión era negra con rojo y esta fue la segunda que fue de las primeras y también ya es muy difícil que saquen reediciones de este este es el Burton pero con las llantas de adelante de mayor tamaño este también salió en unas ediciones especiales en unas colecciones de 7 que traían este auto incluido en esa colección que pues también me gusta añadirlo como diferente porque las llantas son diferentes a por ejemplo este que este si se asemeja más a un diseño original de la película aquí tenemos este otro de la película de Batman v Superman que tiene el logo de Superman aquí y el logo de Batman aquí atrás que también son versiones infantiles no es como tal un Batimóvil este del videojuego Arkham Asylum que son de las primeras versiones si se fijan es como en un negro más mate no es tan brillante ni tan metálico este también hay varias versiones de color varias ediciones especiales pero si si es un modelo diferente esta motocicleta que es de las primeras versiones que salió en los paquetes de 5 conmemorativos de Batman esta como tal no sé si ha salido en algún medio en particular pero lo incluyo en la colección porque es muy rara es muy difícil de conseguir y solo se consigue en esos paquetes o si se la pueden encontrar suelta este es el helicóptero que también no lo recuerdo de algún medio en particular si salga en algún videojuego si sea diseño original de algún cómic pero creo que hasta donde sé en alguna película no ha salido tampoco de este también hay variaciones de color sobre todo en lo que son sus ventanas esta como Homer que es de Batman v Superman con la leyenda de Dark Knight que también es de Hot Wheels es una versión también como infantil solo con las imágenes y con la licencia de Batman ahí para vender un poco más este que sigue es el del videojuego Arkham Knight que es que es también originalmente en color negro esta es una variación que por accidente ahí se lo dejé a la mano a un primo y lo abrió y pues ya este es el que dejé para la colección y estas tres que están aquí arriba pues son versiones nada más repintadas de este del Burton esta es la que acaba de salir que está en el mercado todavía es 2023 este que también acaba de salir recientemente al mercado este color morado medio exótico del Batman de la serie animada el Batimóvil este que como les digo es de mis favoritos y la verdad los colores están medio excéntricos pero la verdad brillan bien padre y se ven muy bonitos así que pues me lo compré y estas versiones miniaturas esta es la versión miniatura del Batimóvil del 66 que ya han salido como 3 4 colores diferentes y yo quise abrir esta porque la verdad fue la que la que me gustó más y ahí está amigos es un video corto como les digo no salió tan corto como yo pensaba pero estas son las versiones básicas de los Batimóviles que tengo si ustedes conocen alguna más por favor ahí déjenmela en la caja de comentarios tengo un video de hace como un año que les voy a dejar ahí en las tarjetas donde les muestro toda esta colección y todo lo que tengo cerrado que son diferentes versiones realmente de estas diferentes colores y diferentes acabados para que ustedes las puedan ver y déjenme ahí sus comentarios y sus sugerencias ahí en la caja de comentarios que tienen que están coleccionando de Batimóviles y de Hot Wheels yo soy Jaurieta esto es el de C3 y nos vemos en el siguiente video chao eres mi ídolo si ves esto te quiero